Seguimos presentando el programa desde librerías Delfos de avenida Maipú 607 en Vicente López y desde aquí vamos al Centro Cultural Italiano Olivos, Villa Adelina. Vemos al Centro Cultural Italiano, sede Villa Adelina, para compartir ahora la muestra de arte en el marco de la Semana de la Lengua y la Cultura Italiana. Continuando en el marco de la Semana de la Lengua y Cultura Italiana, lo que estamos haciendo hoy como programa es la inauguración de la muestra de los trabajos organizados por los chicos del secundario de la Escuela Alessandro Manzón y Villa Adelina. Esta muestra consiste en varios grupos que trabajaron. Un grupo que es la Prima Licheo, trabajó con el Partenón, que es un trabajo que hicieron donde cada chico hizo un pedazo y después lo armaron todos juntos. Es un tema de historia del arte. Después está el trabajo que organizaron los chicos del cuarto de licheo, que cuando fueron a Italia sacaron varias fotos y el objetivo del trabajo era elegir determinada foto y ponerle un título y explicar qué significaba esa foto. Por eso cada foto tiene el nombre del alumno, pero también el título que le pone esa foto, porque representa, por ejemplo, el tema de los colores. Hay una muestra de muchos frasquitos de distintos colores. Y así fueron dándole a cada uno un ejemplo distinto, un nombre distinto. Y después el último trabajo que hicieron también los de cuarta licheo es del libro Alebook, que es justamente el tema de la Semana de la Lingua y Cultura Italiana, donde tenemos un libro que es representado por Ipromesis Posi, de Alessandro Manzoni, y por el otro lado tenemos la parte digital, que es pasando del libro Alebook. Y después también los chicos, también los más chicos, los chicos de la prima y de segunda media, quisieron también estar presentes con una calecita, que le hicieron todos ellos con materiales descartables. Y bueno, quedó realmente hermosa como calecita y está funcionando, porque aparte tiene un motor, así que los chicos también trabajaron con la parte eléctrica. Sí, sí, justamente en esta calecita se usaron las tapitas de Coca-Cola y también hay un cuadro acá que representa los girasoles de Van Gogh, que justamente está hecho todo con las tapitas de las botellas rachiosas. En próximos programas tendremos más imágenes y testimonios de la Semana de la Lengua y la Cultura Italiana en el Centro Cultural Italiano Olivos Villa Adelina.